y ahora queremos inspirarte hacia el éxito y una excelente actitud va a ser la clave para que puedas lograrlo por ello invitamos a un referente ella es moira rueda coach especialista en inteligencia emocional y nos va a dar unos tips para que nuestra actitud sea la correcta cuando nos encontremos con situaciones que no podemos cambiar pero si elegir la mejor actitud la correcta está en nuestras manos moira muchísimas gracias por ayudarnos a alimentar este espacio en favor de que la gente tenga esa actitud que lo va a elevar al máximo potencial muchísimas gracias carmencita yo encantada de estar en tu hermoso programa y más aún para hablar de este tema que me encanta la actitud y es importante el tomar conciencia o hacernos algunas preguntas de cuál es nuestra actitud y para ello es muy sencillo porque basta con ver nuestros resultados ya que nuestra actitud nos predispone a la acción la actitud viene a ser como ese pincel con el que nuestra mente colorea nuestra vida pero sabes cuál es la buena noticia que somos nosotros los que elegimos los colores y para ello es importante tomar conciencia de los rasgos que tienen las personas con buena actitud y por qué queremos profundizar en esto porque se han hecho estudios donde se han evidenciado resultados y se muestra cómo la habilidad que tiene una persona el conocimiento que va adquiriendo en lo largo de los años importa pero nuestra actitud determina para eso justamente que vos hablabas que es alcanzar el éxito me gustaría poder compartirte una fórmula del conocido víctor coopers que justamente habla de esto cuando nosotros estamos a punto de contratar a alguien para nuestra empresa cuando nosotros estamos pensando de qué manera puedo potenciar mis acciones para encontrar mejor resultado es importante ser consciente de esta fórmula que dice así c más h por a nuestras habilidades esos talentos esa facilidad que se nos da para c viene a ser conocimiento h viene a ser habilidades por a es la actitud exactamente la h viene a ser la habilidad que es esa facilidad que se nos da para hacer las cosas cuán prácticos podemos hacer cómo se nos da más un trabajo que otro eso suma el conocimiento que es todo lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida nuestra formación nuestros cursos la especialización todos esos estudios suman pero la actitud multiplica vos podés tener carmencita dos personas con conocimiento dos personas con habilidad pero aquella que tenga una actitud positiva esa es la que marcará la diferencia mira cómo hoy en día las empresas están cuidando muy bien la actitud de los colaboradores hoy en día te contratan por tus conocimientos y te despiden por tus relacionamientos porque la actitud es capaz de subir un equipo levantarlo al éxito o de hundirlo y enterrarlo en el fracaso porque una mala actitud es totalmente contraproducente para la productividad una persona que tiene mala actitud no solamente se perjudica a ella sino también perjudica su entorno porque la actitud es esa energía con la que nosotros vamos irradiando por la vida algunos vamos como bombillos o foquitos de luz a 50 mil 30 mil 60 mil watts y otros van fundidos ahora me pregunto yo qué tipo de actitud es la que estoy teniendo que estoy irradiando y que estoy permitiendo que otras personas tal vez irradien en mí de ahí es como el bienestar esa actitud que nos mantiene enfocado en las posibilidades en las oportunidades nos da mayor claridad a la hora de tomar decisiones nos da un mejor enfoque inclusive somos más creativos cuando tenemos una actitud positiva exacto y que podemos aconsejar ya hemos dicho y hemos prendido esa luz para que la gente se pueda concientizar o se pueda analizar qué actitud tengo como me está yendo en la vida será porque estoy teniendo una mala actitud solamente usted lo sabe esa pregunta la debe responder usted en este momento pero bueno si ya identificamos el problema que es la mala actitud cómo podemos ayudar a que estas personas mejoren el mal hábito de ser negativas y de tener una mala actitud y vos lo dijiste muy bien hábito tenemos que habituarnos a comenzar a ver la vida de manera distinta porque la actitud es es son esos lentes con lo que nosotros no solamente vemos las cosas vemos a la gente vemos la vida porque la vida no es lo que nos pasa es como nosotros respondemos a lo que nos pasa y para esto existen estudios te cuento que lo avalan la reconocida profesora de harvard y autora del libro la ciencia de la felicidad sonia ludowinski hizo justamente un estudio y en este estudio se muestra como cada persona tiene cierta predisposición genética del 50 por ciento a ver la vida más con optimismo o más con pesimismo pero hay otros 50 por ciento donde sí podemos trabajar un 40 por ciento son las habilidades que yo puedo adquirir herramientas que yo puedo aprender para poder ver la vida de una manera distinta y hay un 10 por ciento de ese otro 50 por ciento que sólo lo determinan nuestras circunstancias te das cuenta sólo 10 por ciento determinan nuestras circunstancias para ver cómo yo voy a responder en la vida lo cierto es que mucha gente piensa que sus circunstancias lo son todos cuando es el mínimo porcentaje en cuanto a responsabilidad que le podemos dar a ellos y hoy me gustaría compartirte cuatro rasgos que son característicos de aquellas personas que tienen buena actitud porque nada mejor que poder modelar aquello que sí funciona te parece contando claro que sí el primer rasgo de personas con buena actitud y que tienen buenos resultados es el optimismo y cuando te hablo de optimismo no significa de negar la realidad de hacerme la ciega o la de la vista gorda cuando hay problemas no el verdadero optimista es el que reconoce que si hay problemas pero de la vida en perspectiva porque de cada uno de esos problemas como una oportunidad escondida detrás donde estamos mirando solamente en las cosas negativas que me suceden o será que también estoy mirando las oportunidades que se esconden detrás de aquello negativo así que el optimismo es una característica infaltable para tener buena actitud el segundo rasgo de aquellas personas con buena actitud es el ser agradecidos porque la gratitud es la llave de oro que abre las mejores oportunidades para poder comenzar a vibrar alto la gratitud es una característica de humildad el de reconocer que somos tan bendecidos y no necesariamente porque nos pasen cosas significativas te das cuenta cuán bendecidos somos desde que podemos abrir los ojos el poder ver yo estoy segura que mucha gente no se detiene agradecer esas pequeñas bendiciones o grandes bendiciones más bien pero que las damos por sentadas y no es hasta que las perdemos que no damos cuenta de cuánta falta nos hacen nuestro tercer rasgo para las personas que tienen buena actitud es personas son personas perseverantes que a pesar de que las situaciones no vayan bien siempre porque tenemos que ser conscientes que la vida de nadie es una taza de leche la vida está llena de desafíos muchas veces van a venir más desafíos y va a ser como una montaña rusa entre situaciones felices momentos un poquito más desafiantes y la persona que tiene buena actitud es aquella que es capaz de disfrutar de los momentos bonitos cuando aparecen de las oportunidades cuando están presentes y también saber gestionar los momentos desafiantes entonces cuando yo soy perseverante yo estoy reconociendo que esta esta estación no es para siempre porque sabemos que la vida está llena de estaciones no todo el tiempo es invierno no todo el tiempo es primavera y cada estación es importante para la siembra para la cosecha entonces saber gozarnos independientemente de la estación donde nos encontremos el cuarto personas con buena actitud se enfocan en la solución y no en el problema porque el problema es un hecho que yo no lo puedo cambiar hay una frase de Jack Sparrow que me encanta y dice el problema no es el problema es nuestra actitud frente al problema lo que ocasiona el problema entonces cuando yo solamente estoy pensando en tal vez la falta que me hicieron en el daño que sufrí o en la pérdida que tuve voy a sufrir porque el sufrimiento es opcional el dolor es inevitable pero cuando yo de pronto cambio mi mirada y me enfoco en qué solución le puedo dar a esto comienzo a ser proactivo mi actitud cambia comienza a vibrar alto y sobre todo encuentro una solución perfecto repasamos los cuatro nuevamente el primer rasgo ser optimista segundo rasgo ser agradecido el tercer rasgo de la buena actitud es ser perseverante y por último enfoquémonos en la solución en lugar del problema muchísimas gracias Moira yo estoy segura que con esto vamos a ayudar a muchísimas personas a que puedan autoanalizarse y puedan empezar reconociendo que su actitud no es la adecuada cuando enfrentan un problema luego van a trabajar seguramente en poder tener estos rasgos de personas que puedan reaccionar con buena actitud ante la vida y si usted los practica día a día se convertirá en una persona positiva sin duda alguna nuestra actitud determina nuestros resultados y además nos predispone a la acción cambiamos nuestra actitud y cambiaremos nuestra vida